Hola amigos, bienvenidos a la cocina de España Hoy vamos a hacer crema de zanahoria Y los ingredientes son 500 gramos de zanahorias 4 puerros 100 gramos de quesitos 200 mililitros de leche Y sal Lo primero que tenemos que echar Son las zanahorias Y el puerro Echamos Agua Que lo cubra Y lo ponemos a hervir Ya ha pasado media hora Y ahora vamos a ver Si la zanahoria esta blandita Como veis Esta blandita Ahora Echamos los quesitos Y la leche Damos una vuelta Y lo dejamos que hierva Ahora que ha empezado a hervir Lo dejamos 5 minutos Y echamos la sal Lo movemos Y a esperar Ya han pasado los 5 minutos Y ahora lo apagamos del fuego Y ahora lo apagamos del fuego Ahora lo que vamos a hacer Es batirlo Ya hemos acabado De batirlo Y ahora lo vamos a emplatar Bueno amigos Aquí tenéis La crema de zanahoria Emplatada Bueno amigos Espero que os haya gustado Esta crema De zanahoria Que nos ha salido Espectacular Para este otoño Que viene ahora El fresquito Y la lluvia Así que ya sabéis Dar me gusta Suscribiros Y hasta la semana que viene Adiós Adiós Adiós